Le hacen y siente el mayor brillo para el show Necesito que todos canten tan fuerte como puedan Bibidi, babidi, bu ¿Están listos? Salacadula, machicabula, bibidi, babidi, bu Siete palabras de magia que son Bibidi, babidi, bu Salacadula, machicabula, bibidi, babidi, bu Todo se logra con solo decir Bibidi, babidi, bibidi, babidi, bibidi, babidi, bu Salacadula, machicabula, bu Pero para lograr un gran amor Bibidi, babidi, bibidi, babidi, bibidi, babidi, bibidi, babidi Salacadula, machicabula, bibidi, babidi, bu Lo tienen y todo se logra con solo decir Bibidi, babidi, bibidi, babidi es divino, gracias a la madrina, y gracias a ustedes también, fueron maravillosos